Hola, se me tiene más copia. Yo soy esperanza. Espera, si me has esperanza, me tienes más copia. Yo he que esa guaya que miras la mirada al frente. Pero no miramos la ventaña, miramos a la... Oh, oh, grand. No, 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 lo que te viene a cambiar de dictamen, no me mola. ¿Tando? ¿Qué? ¿La tengo que ver no mirar la cámara? ¿Pero qué? ¿No quedas como un tirote de la san? No estaré dando esto. Y si seguís mirando... Llegamos a un minas, ¿sabes? Estaba bien con un minas en el Contravídeo, bueno. Hola, somos Cinemascope y os veremos el 16 de novembro al fin del Congrés con el concepto para violencia electrónica Chielo Hero.